Tomámonos a las fechas, ya usted debería de estar preparado con sus papeles porque ya hemos hablado bastante aquí de cuáles son los documentos que usted tendría que tener ya listos para presentar su declaración de impuestos. Se abrió la temporada, le pusimos muchos códigos QR y le pusimos artículos en Univision34.com, pero todavía hay ciertos secretitos que quizá no está considerando a la hora de declarar sus impuestos. Hacemos este enlace con Carlos Guamán, experto en finanzas, para que la gente no se quede sin estas deducciones y créditos fiscales que puede tomar. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gaby. Si las personas a veces se le pasan por el apuro diciendo es que no me ha llegado el formulario, ¿qué hago? Entonces, no, lo que usted tiene que hacer es ya teniendo todo listo y sabiendo qué forma les van a llegar, a pesar que le llega una de sorpresa de la 1099 del estado de California, usted tiene que reportar. Ok, a ver, hablemos de cosas muy puntuales. Dijiste que el ahorro para el retiro puede aprovecharse. Debe de aprovecharse, sí, porque muchas personas no aportaron para el foro 1K. Mejor, si usted es independiente, puede también tener un CEPIRA. Así puede poner mucho más dinero y es deducible de impuesto este año. Así que usted lo aporta ahora, igual es deducible para el 2022. ¿A qué te refieres cuando dices independiente? ¿Un empresario solo? Puede ser un empresario o puede ser una persona que ya sea solamente que tenga su propio negocio. Ahora, si usted no tiene su negocio, también lo puede hacer con un IRA. De esa manera usted va a poder deducir de impuesto. Ok, esto está muy interesante para los que tienen negocios y son autónomos, por así decirlo. Mientras tanto, ¿gastos de mudanza, Carlos? Estas son de las cosas que la gente piensa que lo puede deducir, pero son de las cosas que el gobierno lo cambió. Solamente si usted estaba en el lado militar, ahí lo puede hacer, porque no se vaya a confundir. Son de estas ciertas cosas que usted comete también esos errores. Claro, porque son errores que le pueden salir muy caros. ¿Qué tal la compra de un coche eléctrico, Carlos? Esos son muy buenos, pero recuérdese que tiene que estar autorizado por el gobierno. Si también con el dealer hay veces los vendedores por quererle hacer nomás la venta, le dicen que sí va a estar. Pero usted tiene que confirmar con el número de BIN para ver cuánto le van a dar, no lo que le dicen en el dealer. Ah, eso es un pequeño truco, porque ellos le dan un número así en general de tanto a tanto. Puede deducir un porcentaje, pero nada más seguro que hablar y preguntar exactamente con ese BIN. Mira, Santo, los intereses del préstamo estudiantil, ¿cómo se manejan estos, Carlos? Ya ve que muchas personas están pagando y que se lo deducen, no se lo deducen, pero para impuestos sí puede poner hasta 2,500 de los intereses. Hay personas que pagan quizás muchísimo más en intereses, pero 2,500 siempre son bienvenidos. Ah, sí, cómo no. Y por último, la declaración separada en caso de divorcio. Esto es muy importante para quienes se divorciaron. Tuvimos el mes del divorcio en enero, ¿no? Sí, pero acuérdese, para lo que pasa en diciembre 31 es exactamente como usted tiene que reportarlo. Si usted para ese día estaba casado, tiene que reportarlo como casado. Si ese día ya usted estaba divorciado, de esa forma debe de ser. Pero hay veces que conviene hacerlo como casado, separado, porque si en caso el cónyuge tiene algún otro problema, usted no se mete en esos detallitos. Claro, y ya queda todo saldado en el 2022 y el 2023 empieza con el pie derecho. Muchísimas gracias, Carlos, por esta entrevista. Vamos a conversar un poquito más adelante contigo. Pero para usted en su casa, esto es importante, la información para declarar sus impuestos puede parecer bastante complicada. Para nosotros es demasiado difícil siquiera pensar en eso, por eso le pusimos este código QR en pantalla. Usted levanta la cámara de su teléfono y encuentra una lista de lugares donde le van a ayudar gratis a preparar sus impuestos. Hay asesoría legal, así es que ahí están todas las direcciones.